¡Buenos días! ¿Cómo están chicos? Miren, bueno, no sé si pueden ver Parada, ah sí, miren, ahí, en Guagua, estoy aquí parada en Guagua chicos Porque vine a vender mi iPad, porque ya no lo estoy usando y dije, ¿para qué lo voy a seguir teniendo ahí si no lo voy a usar? Yo lo había comprado con el fin de cuando estaba en la escuela y todo eso, pero ya no lo uso Utilizo más mi teléfono y mi laptop que el iPad, entonces vine a venderlo acá Y también vendí el chef, van a creer ustedes, ayer lo puse y ayer mismo me escribieron para comprármelo y ya lo vendí también Así lo voy a dejar, por los momentos lo voy a dejar así, esa pared sin absolutamente nada Y nada, muy feliz, muy contenta, maté dos pájaros de un solo tiro, las dos personas vinieron a la misma hora, a las 10 Y ya son las 10 y 19, así que chéverísimo Voy a pasar de una vez al banco, porque aquí, ya saben que cuando uno vende en Facebook Marketplace O te dan cash o también pues a veces te pueden mandar sell, pero me dieron cash Así que voy a pasar de una vez rapidito y ya ven que cargo ropa de entrenar Cargo el top de Stronger y también cargo los monos, los negros de Stronger Estoy súper feliz, súper contenta Qué bueno que los pedí XS porque la vez pasada los pedí S porque por supuesto no estaba así como estoy ahorita Entonces los pedí S pero me quedaron un poquito grandes y dije no, esta vez lo voy a pedir XS Así que buenísimo Me voy a ir a entrenar ahorita, el día de hoy Se supone que quiero ir a comprar la pintura Pero hoy va a llover todo, 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 todo el santo día chicos Entonces no sé si ir a comprar hoy la pintura Vamos a ver qué pasa Pero lo que sí es que hoy vamos a poner las cortinas Voy a ir a buscar el tubo en la Ross Después del gimnasio Y a ver qué nos depara el destino Por cierto, también quiero comentarles Quiero decirles que muchísimas, muchísimas gracias a todas esas personitas Que me dejaron lindos comentarios acerca del mueble Se los agradezco muchísimo A mí también me encantó Eso sí, no sé por qué Por alguna razón a veces de repente en la casa Se ve como amarillo O sea, como, sí, como medio amarillito Pero el mueble es beige Es beige y yo creo que es más que todo Porque en la sala no tenemos tanta luz Y por el color de la pared Refleja también un poquito a que se vea así Pero ustedes vieron cuando lo agarré Pues es beige No sé por qué a veces se ve como medio amarillito Y a veces lo veo beige Pero es por la luz como tal Y bueno, muy feliz, muy contenta De que a ustedes también les haya gustado Nosotros estamos encantadísimos Y gracias también a esas personas que me dejan mensajitos Y me dicen que les gusta muchísimo Que yo estoy poniendo la casa así linda Con cosas que no son extremadamente caras O sea, nada caro Mejor dicho, nada caro Porque el Centromesa, 20 dólares nada más Imagínense ustedes Y pues vendimos el otro El de televisor, 40 dólares nada más Y vendimos el otro por el mismo precio Ah, el cosito blanco que tenía ahí Se suponía que lo iban a buscar hoy Pero dijeron que para el domingo Entonces ahora lo vienen a buscar el domingo Mejor para mí Porque yo no lo he vaciado Así que mejor para mí Y compré el otro, 30 dólares Entonces imagínense Cómo estoy colocando la casa Yo Con tan poquito dinero Y personalmente a mí me gusta Me gusta este estilo Y ahorita están muy de moda Las cosas vintage Y la verdad me encanta Oh, la lámpara 8.99 chicos 8.99 No, o sea Me encanta Y aparte me encanta Poder compartirlo con ustedes Y gracias a esas personas Que pues Siempre me dicen Que soy súper sencilla La verdad Hay que hacerlo ¿Por qué no? Oh my God chicos La que iba a ir al gimnasio Estaba aquí en el banco Depositando el dinero Estoy llamando a las tiendas Hobby Lobby He llamado Se lo juro Como a 5 Ustedes dirán que yo estoy loca Pero es que yo soy el tipo de persona Bueno Ustedes creo que ya saben Si me siguen de tiempo Saben que yo soy el tipo de persona Que cuando quiero algo Quiero algo Ustedes se acuerdan Que compré el espejo Lo cambié por las otras cosas El espejo que agarré en Ross Que costó 29.99 Lo agarré porque me gustaba mucho Estoy todavía pensando Si lo quiero o no Porque a la misma vez Lo veo como chiquito Para el lugar Y la mesa Pero a la vez me gusta Pero entonces me metí en Hobby Lobby Yo siempre me meto Porque Hobby Lobby Siempre, siempre tiene descuentos Toda la semana tiene descuentos De diferentes cosas Y justamente ahorita Tienen de descuento Los espejos Y hay un espejo En especial Que quiero Porque La marca de Anthropology Lo vende Súper carísimo Se lo voy a mostrar Para que ustedes vean Y estoy llamando Se lo juro Como a 5 Hobby Lobby Y nada No hay Y llamé justamente a uno Y me dijeron Tenemos uno solo Y le dije ¿Sabes qué? Guárdamelo Guárdamelo Que voy para allá Y voy para allá chicos Me quedo un poquito apartado Pero voy para allá Y de una vez Voy a ir a enviar Una caja A Venezuela Porque viene el cumpleaños De mi sobrinito Entonces Hay algunas cositas De él por acá Para enviar Entonces Voy a aprovechar Porque quedan literalmente A 10 minutos de ahí Entonces Me viene buenísimo Porque yo no iba a ir Hoy a hacerlo Del envío Pero si ya voy para allá Voy ahorita para casa Voy a hacerlo La caja Y voy De una vez Para allá Me estuve cambiando chicos Voy a echar ahorita Gas Ha estado lloviendo Todo el día Bueno Según va a llover Todo el día Pero voy a echar gas Ahorita chicos Ya metí aquí las cajas Lo bueno es que allá Tienen cajas Y tienen promociones Así que voy para allá Y de una vez A buscar mi espejo Señores Sí señores A buscarle una vez El espejo Yo no sé Si Peter le hizo algo A su cámara Pero Se ve raro esta cosa Ah no Soy yo que veo raro Bueno Déjenme echar gas Por cierto chicos Miren cargo El mono Que me llegó En estos días ¿Se acuerdan ustedes? Está súper Súper Comodísimo Me encantó Y me encanta Que lo puedo apretar Está buenísimo Se lo recomiendo Bastante Bastante Y es como impermeable Por eso me lo puse Porque con esta lluvia Del día de hoy Todo el día Va a estar lloviendo Pues necesito Cosas impermeables Por eso me lo estuve Poniendo Pero bueno Vamos A dejar primero la caja Y luego a buscar el espejo Porque les digo Que está ahí mismito Diez minutitos Acabo de llegar A Liberty Express Chicos Pero Hoy va a llegar Todo el día Y no Lo más probable Es que no los va a poder Llegar conmigo Para ningún lado Pero ya en la casa Pues le voy a mostrar Y acabo miren De sacar Gift Card Para la pintura De la casa Porque yo estaba Como que pensando ¿Será que así Compro la pintura? ¿O será que espero Para el año que viene Y pinto? Pero no Yo ya quiero pintar Y para tener La casa pintada Para año nuevo Y para navidad Entonces Ya agarré Mi gift card Justamente aquí al lado Hay un Home Depot Y miren Ahí está Mi gift card De Home Depot Para sacar la pintura Estoy demasiado feliz Porque pues gracias a la Puedes sacar la pintura Escampo un poquito Chicos Y vamos a buscar El espejo Aquí está Hobby Lobby Al lado está Marshalls Home Goods También hay un Ross Está todo Está todo en esta plaza Voy a buscar también Ahorita unas manillitas Que ellos tienen Bien bonito Para la mesa Del entryway Que quiero Porque El que tiene Se le salió Y pues no es El modelo que quiero Y aprovechando Que tienen ahorita El 50% de descuento En eso también Pero ¿Dónde está? No sé dónde está Déjenme buscarlo Miren los espejos Qué belleza Y tienen el 50% De descuento Miren estos también Dicen que están Sold out En las tiendas Pero miren Aquí hay bastante Y ahí está El que yo quiero Pero yo lo quiero negro Y lo tienen en dorado Aquí Es este Pero no es tan grande Creo que no es tan grande Pero es este ¿Ven? Ya les voy a mostrar Cuánto vale En el de El original Miren Este es el que quiero Pero le voy a quitar Este cordoncito Se lo voy a quitar Y está en 2 dólares Creo Porque tiene Oh sí Porque tiene El 50% de descuento Pero miren Aquí tienen un montón Bien bonito Por acá Oh está este otro también Ah creo que es lo mismo Solamente que tiene Diferente Cositos De esto Miren esto De cristales Wow Súper lindo Miren este de amatista Qué belleza 14.99 Pero tienen 50% de descuento Wow Yo me voy a llevar este Este me gusta Pero le voy a quitar El cordoncito Yeah Ahí está mi espejito Me lo he imaginado Un poquito más grandecito Pero por el precio Pues Está bien Y Oh my god Es el único lugar Donde lo tiene Pero bueno Ya me voy Oh my god chicos Es tardísimo Acaba de llegar Y voy a almorzar Estoy ordenando chipotle Y bueno Ya saben Lo que siempre ordeno Pero chicos El de brisket Está buenísimo Buenísimo Se los recomiendo Al 100 Es un poco gordo Más de lo normal Que el otro Pero está muy rico Así que bueno Voy a almorzar Si ustedes están comiendo Muy buen provecho Wow chicos Todo el bendito día Ha estado Llueve Y llueve Y llueve Y llueve Y sigue lloviendo Dios mío No los he podido llevar A ningún lado conmigo Miren estoy toda Mojada Porque fui para La Walmart Ahorita Rapidito Después de terminar De editar Y compré Varias cositas En realidad Fui para allá Ay miren Que bonito Mi fondo Ay I love it Fui para allá Porque quería Comprar la cortina Porque sepan El de ayer No me sirvió Y fui para Lowe's Y eso Y no tenía Entonces Vamos a ver Si este me llega A servir En esa cosa Que yo pinté ayer Si no me llega A servir Le voy a decir A Peter Entonces Que me lo monte En la pared Porque Ah no Yo creo que Si sirve Yo creo que Si va a servir Ok Si no Le digo a Peter Que pues me lo monte En la pared Y por favor Apreciemos Mi espejo Ahí El espejo También es chiquito Es prácticamente Como el de ayer Yo cuando lo vi Yo dije Uff Me lo imaginaba Un poquito más grande Pero Chicos Está soldado En todos lados Es más Yo puedo quedármelo Y revenderlo Y las personas Me van a dar Bastante dinero Por él Si yo quiero Porque no está En ningún lado Y llevan Un mes Sin restock Así que Yo me lo voy a quedar Lo puedo revender Como les digo Si yo quiero Y si encuentro Un espejo Más grande Pero No me parece Que está tan mal Tampoco Porque Tampoco es que Quiero un espejo Súper Hiper grandísimo Si me hubiese gustado Que a lo mejor Estuviese más Alto Para que Pues se vea Un poquito mejor Ya que la lámpara Pues Si pueden ver Que es grande ¿No? Entonces vamos a ver Porque si no Otra de las cosas Que puedo hacer Es guindarlo Si yo lo guindo A lo mejor Se va a ver Un poco mejor Porque Pues va a estar guindado Entonces Como que no se va a notar Tanto Porque va a estar Más alto ¿No? Entonces vamos a ver Qué pasa Pero como les digo En tal caso Que encuentre otro Y me guste otro Este yo lo voy a revender O sea Este me lo voy a quedar Y lo puedo revender Tantas tiendas Que estoy llamando Para poder encontrarlo Lo pude encontrar En uno solo Y queda uno solo Entonces Bueno Por los momentos Se va a quedar ahí La verdad Me gusta Ese arreglo Que está ahí Yo lo tengo temporal No va a ir así Es solamente como para mirar La lámpara Si va a ir ahí Pero el resto De las cosas Todavía no sé Así que a ver Qué pasa Pero déjenme poner Todo el mercado Que estuve haciendo Porque nos hacían falta Pues algunas cosas Y de una vez aproveché Y también compré Oh my god Compré tripas Chicos Tripas ¿Dónde están las tripas? Compré tripas Miren Oh my god Compré dos bolsas de tripas Para hacerme de vez en cuando Pero bueno Vamos a poner esto Para ya pasar a poner La cortina Este es el tubo Que estuve agarrando Que es el que es De 44 a 120 Y qué bueno Que lo encontré ahí Porque en otro lado No encontré chicos Pues buenísimo Así que ahí está Seguro me va a servir También en la rose Agarré estas tablas Porque voy a botar Las que yo tengo La verdad me gustan mucho Las tablas que son de madera Y agarré este set Que estaba en 12.99 Buenísimo Porque normalmente Cuando vas para home goods Y ves tablas Una sola te vale carísimo No sé por qué A lo mejor la madera Pues no será buena Como los otros Pero no importa La verdad me gustó muchísimo Porque el precio Está buenísimo Y viene 3 Lo que voy a hacer Es que la grande Lo va a agarrar Para la carne El mediano Y el chiquito A lo mejor para los vegetales Y esto que está acá Me gusta Porque así de esa manera Yo voy a estar picando Y no se me va a estar Moviendo la cosa Y está excelente Excelente Es más Lo voy a abrir ya de una vez Para lavarlos Y por último Fui a la Target Chicos Porque Peter Me mandó un link De unos sartenes Porque esta mañana Y que Baby no tengo sartenes Para los huevos Porque ya saben Que poco a poco Se lo ando tirando Yo iba a comprar Lo que pasa Como que se me ha olvidado Comprarlo Entonces no había comprado Y Peter Me mostró esto Porque Peter Se mete a una página Donde siempre tienen promociones Entonces Ahí se metió Y encontró esto en Target Por 10 dólares 10 dólares Los 3 sartenes De la marca Farberware Yo me quería comprar Otro set Pero no había Literalmente Me compré El último Que había Y menos mal Después Como que cuando fui Lo vi No me lo compré Porque No son sartenes Que son Muy grandes Que digamos Son como medianitos Voy a abrirlo Para que Lo podamos ver juntos Miren Está este chiquitito Que no me parece Que está nada mal Porque yo no tengo Uno así Y estos me encantan Para hacer panquecas Buenísimo Y está de buena calidad Chicos Pesa Y algo que me gusta Es que viene así No es de tornillo Normalmente Cuando vienen de tornillo Se aflojan Y esto está Buenísimo Está este otro Que este Por lo menos A Peter Le va a servir Para hacer huevitos Perfecto Porque no es Ni muy grande Ni muy pequeño Ahí lo pueden ver Ustedes Miren Miren el tamaño Y nuevamente Está de muy buena calidad Están un poquito pesaditos Y tiene esto así Esto de verdad Me encanta Y el último Es este que está acá Que también me gustó muchísimo Que sí Para calentar tortillas Puedo hacer bistec También aquí Puedo calentarle Las quesadillas A Peter El burrito Cuando le haga La verdad Está bueno Todos me gustaron Pero no como para comprar Otro set Como yo quería Así que ¡Yay! Tenemos nuevos sartenes Y ya voy a tirar Los otros De una vez Así que a todas esas cosas Fui a hacer Por supuesto No los pude llevar Porque todo el día Va a estar lloviendo Y todo el día Está lloviendo Entonces no puedo Andar con la cámara El paraguas Todo Era muy muy complicado Pero por lo menos Les estoy mostrando Lo que compré Y bueno Ya saben que fui a enviar La caja Iba a pasar para Home Depot Pero no pasé Porque quiero revisar Ay disculpe Tengo el pelo de loca Pero es que Como me ha caído agua Y agua Y agua Pues tengo este pelo Así de loca Pero quiero antes De ir a comprar Cualquier cosa Primero que nada Hay que botar Todas estas cajas Que están acá Que tiene Peter Necesito ver Que necesito comprar Primero Porque Peter Tiene todo Yo creo que lo único Que necesito comprar Es como el tape Y la pintura Por eso es que decidí Pintar la casa Porque no tengo Que estar gastando En otras cosas Porque Peter Tiene todo Tiene el rodillo Todo A lo mejor La cabecita del rodillo También lo tengo que comprar Porque ya ven que Eso se daña Entonces siempre hay que Como que cambiarlo Y eso es todo Pero luego reviso Porque tendría que meterme En todo ese cajerío Ahorita Y lo que quiero hacer Es poner mis cortinas Así que Vamos a poner mis cortinas Rueguen Por favor chicos Disculpen Los juro Me sirva la cosa Porque si no Ay Dios mío Y miren chicos Son las 7 y 20 De la noche Y nada que He podido subir Mi video todavía Estoy esperando Un analítico Que está haciendo El video Y desde que yo Terminé de editar esto Imagínense ustedes chicos Y son las 7 Lo terminé de editar A las 4 Y nada Todavía no se ha guardado Esta vaina Por eso les digo Siempre pasa algo Que me hace Atrasarme Y es un fastidio La verdad Por cierto Ya ni le mostré Cómo quedó Esto de la canaleta Miren qué bonito Se ve ahora Sin tener que dar Los cables Así todo feo Al igual que De aquel lado Peter quería Ponerle una cosa negra Horrible Que hasta nos pusimos A discutir Porque él decía Que se veía horrible Los cables Que era mejor Esa cosa negra Y era literalmente Como una manguera negra Y yo me quedé así Como que Es en serio No Y él ni siquiera Sabía que existían Estas cosas Pero como yo Toda la vida He trabajado en ferretería Por el negocio de mi papá Yo sé de estas regletas Canaletas O sea Y lo fui y lo compré Y miren Ahora se ve pues Bastante bien Pero si ando esperando aquí chicos Aunque sea a las 9 Les subo el vlog Yo sentándome Arreglándome aquí Para quitar esto Y se cayó la cortina Me lo imaginé Porque estas cortinas Son un poco más pesadas Y estoy colocando más Incluso el tubo Es mucho más pesado Entonces lo que voy a hacer Es que le voy a decir a Peter Que me haga el favor De ponérmelo Normalmente no nos gusta Abrir huecos en las paredes Sobre todo a Peter A mí pues A mí no me importa pues Pero a él no le encanta Mucho abrir huecos En las paredes Y menos porque Esta casa pues Al final va a ser de renta Si fuera una casa forever Pues es diferente Ay tío Ocho está bravo Porque No lo puede sacar Porque todavía sigue lloviendo Iba a llover hasta Mañana La mañana Entonces por eso Está bravo aquí I love you papá Pero bueno Se me cayó Le voy a decir a Peter Que me lo ponga Porque de todos modos Como que no me gustaba tanto Como el look Se veía como Un poquito cheap Como se veía Los agarraderos En el cuarto No se ve así No se nota El cuarto se ve bien bonito Pero aquí me parece Que no Como que no me gusta mucho Entonces Le voy a decir Que me lo ponga Porque lo bueno Es que viene De una vez Con los soportes Así que Buenísimo Voy a cortar Acá esto Rapidito A ver dónde está La cosita Para cortarlo Para ponérselo A la mesa Por los momentos Aunque lo más probable Es que mañana Traje con ella Por cierto Mañana es el cumpleaños De la abuela María Y vamos a ir Para Tampa A celebrar Toda la familia A celebrar Con la abuela Toda la familia Toda la familia Y bueno Ahí está Miren qué bonito Quedó Miren Wow La verdad Me encantó Está espectacular Yo lo puedo O dejar así Como les dije O si no Yo lo puedo pintar De negro Lo que pasa Es que me gusta mucho La forma Está espectacular Es como bien vintage La verdad Me gusta Así que ya saben Lo pueden encontrar En Hobby Lobby Y ahorita está A mitad de precio Me salió en $2.50 Y yo le estuve quitando Ustedes vieron La cosita de aquí Y queda como una peguita Y lo que agarré Fue un glue gun Le quité toda la peguita Que le sobraba Y quedó algo así Ahora sí Voy a recoger acá Mis cosas Mi cortina se va a quedar así Para que Peter vea que se me cayó Y me ponga la cosa Me voy a poner a cocinar Voy a hacerle la comida A Peter El 8 Inside Dale Que te estás mojando Inside Ay este muchacho Tú no haces caso Vale Voy a ponerme a cocinar Para la cena Para Peter Yo me terminé Comer mi chipotle Lo que Lo más probable Es que me tome un yogurcito Me coma Unos guafos Ahorita estoy obsesionada Con los guapos Saben que yo me obsesiono Yo sé así Me obsesiono Hasta que me aburro Lo hace el chorizo Con cebolla Y este es mi chorizo favorito Bueno el de nosotros Me gusta este Y me gusta otro Que es de Cajun Buenísimo Para Peter Le parece un poco picoso Pero este es rico Porque tiene Puerco Turkey Y beef Así que se lo voy a hacer Para la noche Y para mañana Y con cebollita Y este es mi chorizo favorito Cuando yo me hago los crawfish Es este el que yo compro Porque Sabe bien Bien, bien Brico Brico Pirito acaba de llegar Y miren lo que le llegó Le llegó Por acá Estos rines Se ve muy bien Oh my goodness Pero por supuesto Ya tiene su garaje Así que vamos a ver esto Esto que está acá Por cierto Se me olvidó mostrarle Es la roca Que Peter ya tenía En el En la bomba de agua En la cosa esa de agua Que arreglaron Pero como lo chocaron Pues lo destruyeron Y pidió otro Entonces eso lo va a poner Él también ahí Pero miren Él está feliz Como niño nuevo ¿Verdad baby? Hola Hola Solo llegué a casa De trabajo ¿Cómo? Baby, no entiendes En inglés Tiene mucho hambre Y mucho sueño Pero Peter Ahorita me va a poner Mis cortinas Porque él me prometió Que me iba a colocar Las cosas Ayer Pero como terminó El piso Tardísimo Me lo va a colocar Ahorita ¿Verdad baby? ¿Verdad baby? Ya está listo Chicos Miren qué bonito Quedó Peter dice que A lo mejor Tenemos que poner Uno más Para que sea Más apretadito Y pues así No se va a ver Tanto Las persianas Así que Me encantó Divino Me encanta ¿Verdad baby? Oh, sí Sí, parece bien Siento que estamos En una casa diferente Peter dice que Él siente que está En otra casa Totalmente diferente Wow chicos Casi me acuesto Sin despedirme De ustedes Porque estoy viendo Mi novela Hoy es el capítulo Final chicos Así que Lo estoy viendo Yo veo la novela Vencer el pasado Que ando en esas Me eché un baño Pero no me le doy el pelo Porque miren Es tardísimo Tardísimo Son las 11 y 40 11 y 40 Imagínense ustedes Así que Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Un día más Gracias Por sus lindos comentarios Gracias por siempre Apoyarme Se los agradezco muchísimo Y pues saben Que me apoyarían Muchos más Comentando Allá abajito Lo que sea Ayudaría Un punto Un emoji Lo que sea Me daría muchísimo Al igual que un like Y compartir el canal Les mando un besote Y antes de querer que estén Y nos vemos En el próximo videito Bye